Hola mi nombre es Ege y en este vídeo vamos a seguir viendo más ejemplos de cómo graficar datos aquí en aplicaciones para android ahora en esta ocasión lo que haremos será ver la clase bubble shard esto significa que vamos a graficar nuestros datos en forma de burbujas muy bien ya teniendo nuestro control pasemos a la clase m y activity donde haré la referencia de ese control y hay que importar esta librería ahora lo que prosigue es crear la colección de datos que vamos a graficar para esto tenemos que crear un objeto de tipo arraylist que depende de la clase bubble ahora tenemos que crear esa colección de datos bien he colocado el siguiente objeto de la clase arraylist le mande a llamar al método agregar dentro de los paréntesis he colocado la instancia de la clase bubble entry y esta clase recibe tres parámetros el primer parámetro es la posición que va a tomar en la gráfica o sea que este primer dato tendrá la posición 0 en la gráfica que será en el mes de enero y el dato que se va a graficar será el siguiente valor el valor de 4 ahora el tercer parámetro el valor de 5 es la altura que le estamos proporcionando a nuestra burbuja que se grafique en nuestro control de tipo bulbul shard bien el primer dato es la posición que le vamos a asignar en la gráfica el segundo dato es el dato que se va a graficar y el tercer dato es la altura que le vamos a dar a esa gráfica en nuestro control muy bien ahora tenemos que crear el dataset colocando la clase bulbul dataset y dentro de los paréntesis colocar el objeto que contiene la lista de datos y asignarle una descripción a este dataset muy bien ya esto prácticamente ya lo hemos venido viendo en los vídeos anteriores la única diferencia es que ahora estamos utilizando la clase bulbul entry la clase bulbul shard la clase bulbul dataset ahora tenemos que crear la colección de datos de los meses bien hay que crear esa colección ahora una vez que hemos creado la colección de datos de los meses que vamos a graficar tenemos que colocar ahora la clase bulbul data para crear el objeto y dentro de los paréntesis colocar el objeto label que contiene la siguiente colección de datos y le pasamos el siguiente argumento que es nuestro dataset ahora con el siguiente objeto de nuestro control ahora con el siguiente objeto de nuestro control le mandamos a llamar al método secdata para poder asignarle esos datos a nuestro objeto o a nuestro control para que pueda graficar esos datos ahora a nuestra gráfica le colocamos una descripción y le pasamos o le colocamos una animación de 3 segundos muy bien de esta forma vamos a graficar utilizando la clase bulbul shard donde vamos a visualizar nuestras gráficas en forma de burbujas ahora lo que prosigue es probar nuestra aplicación bien lo que haré ahora será probar la aplicación muy bien como pueden observar estamos graficando ahora los siguientes datos en forma de burbuja burbuja ahora voy a explicar algo ya que me confundí cuando estaba creando la colección de datos esta colección de datos bien tenemos en la colección de datos el primer dato que le estamos pasando a la clase burbuja que es el valor de 0 bien el valor de 0 está indicando que esa gráfica o ese dato se va a graficar para el mes de enero ya que el mes de enero contiene la posición 0 ahora el segundo argumento o el segundo dato de tipo flood es la altura que le estamos asignando a la gráfica bien como pueden observar la primera gráfica que se muestra que es la que estoy seleccionando que contiene el valor de 5 que es la gráfica que está prácticamente más abajo que las demás bien esta gráfica se está graficando en la altura del valor de 4 ahora el tercer argumento o el tercer parámetro el valor de 5 es el dato que estamos graficando si podemos observar en la burbuja tenemos el valor de 5 anteriormente me confundí al explicar estos 3 argumentos que recibe la clase bulbul en tree bueno amigos hasta aquí este vídeo donde ya podemos graficar datos en forma de burbujas espero que este vídeo les sea de mucha utilidad y de mucho agrado y nos vemos hasta la próxima y no olviden darme su apoyo dándole like a este vídeo y suscribiéndose a mi canal y que dios les bendiga bye y y y y y y